¡I got you! Primero decir dos cosas antes de empezar La primera es que no estoy tratando de llamar la atención Y decir que tengo muchísimas cosas y qué sé yo qué Y la segunda cosa es que Si les gusta el video no se olviden de darle like y suscribirse abajo Y dejarme saber qué regalaron de Navidad El primer regalo fue muy muy temprano Lo recibí muchísimo antes de Navidad Pero mi mamá me quiso complacer comprándome un cactus Que yo siempre había querido un cactus Se llama Fred Y bueno, se ve así, lo he dado manteniendo un poquito Estaban haciendo un hijito acá, yo no sé si lo ven El segundo regalo que recibí fue de mi novio antes de Navidad Porque no nos íbamos a preguntar Y el primero fue Andorra El regalo, este dije que es como un conejito Casi no se ve, pero sí Y estoy muy agradecida, así que gracias si estás viendo este video, Gordy Te amo mucho Tengo de parte de la familia de él Y él también, obviamente Me regalaron aquí en esta funda súper linda Que tiene esto que dice de parte de la familia Tengo aquí esta crema que me encantó O sea, ellos me conocen también Este Coco, hola Coco Ustedes saben que esa es mi fruta favorita Mi valor favorito, todo Así que sí, me encanta Creo que es de American Eagle Y me encanta De parte de mi tía, en Zara Que está un poco arrugado, pero no importa Ella me compró esta blusa Que está súper linda Y es súper como navideña Y eso Y bueno, tiene como estos brillitos Que me encantan Y está súper como Como comodita Y como lindita Y me encantó De parte de mi madrastra Recibí Este Este como Como pulsera Que está súper linda Y tiene la oración Dice, o sea, el Padre Nuestro En las dos cositas Y me encanta Se ve súper bonita Y es negra Con dorado Calores lindos Finalmente tengo Estas tres cartas Que me dieron Esta fue mi mamá Y fue con dinero también Esta fue mi abuela Que me gustó Algo súper lindo Escrito aquí Y también me dio dinero Para comprarme lo que yo quiera También recibí esto De mi madrina Que está súper linda O sea, la carta está súper linda Y también lo que dice Me encantó Y también fue dinero Así que Y también recibí esto De parte de mi tía Se me había olvidado decirlo Así que no finalmente Este es el finalmente Y son unos Unos aretes Aquí No, no sé si se ven Y que también me gustaron Así que Muchísimas gracias Por todo Y eso fue todo Lo que recibí de Navidad Estoy muy agradecida Porque en realidad Pensaba que no iba a recibir Absolutamente nada Así que Si les gustó el video Espero que le den like Y me comenten abajo Y me ayuden a llegar A 17 mil Que estamos casi casi ahí Y nada Nos vemos en el próximo video Gracias por verme Y nada Bye Feliz Navidad Y nos vemos pronto Antes del Año Nuevo Bye ¡Gracias!